Bueno, hemos llegado al lugar, inicia el asalto Nos dirigimos a China en la próxima operación Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores Ok, lugar de aterrizaje OVNI, China, consejo Cuando tengas que disparar a larga distancia con la escopeta Considere cambiar a la pistola, producirá menos daño pero mejorará tu puntería Los daños de satélite indican que ha aterrizado en un OVNI Alta probabilidad de operaciones enemigas De operaciones enemigas, lectura positiva de señal, energía de mezcla ¡Ay, mezcla también! Se espera un contingente enemigo completo ¡Wow! Acceder al OVNI y neutralizar todas las fuerzas enemigas Localizar y detener, bueno, y la mezcla, bueno, vamos Cuartel general, aquí Big Sky Estamos en posición y a la espera de nuevas órdenes Recibido Big Sky Strike 1, luz verde para desplegar Acérquense con máxima cautela Se desconoce el estado actual del enemigo en la zona Ok Vamos a ir con cautela, no sé cómo nos indican Cuarenta y siete, dale, dispárale Putaza, eres malaza Que lo sepas Puta que son malos, todos los hijos de puta Este es mi comandante Ah, este es el Chino El Chino tiene más visión, dale Chino Confío en ti Chino Chino, eres el puto amo, que lo sepas Y puede disparar otra vez Chino Ah, no, esta es la mujer, esta es la mujer Esta es la... La curandera 35% no Que les toque a ellos, que se muevan En serio ¿Y a mi curandera? Loco, que mal Están desplazando su ataque Ellos fallaron Pero... Mi curandera, loco Puta Puta, y me tenían que matar a ella En serio, no podía hacer otro Vamos a darle al que está acá Putazo 30% Voy a esperar que ellos se muevan Es muy poco el porcentaje, loco Cuál es el titulador Inflige 4 de daño Y hace que todos los objetivos reciban más daño Por todas las causas Y inflige 4 de daño, dice A ver Vamos a darle Muy bien Puta, me jode que hayan matado a esta loca Hombre Que asco Le vas a por ir con botiquín Y no por ir con chaleco antibalas ¿Saben? Vamos a tenerlo en cuenta Este es el Shang, loco Este es el Pro Recargando Recarga Vamos a ir despacito por las piedras De allá me sale que viene Y de allá El tema es que no quiero adentrarme mucho Porque aquí no hay tantas coberturas ¿Saben? Bueno, aquí hay una cobertura Pero Vamos a hacer que recargue Tu Shang, muévete aquí Aquí sabemos que hay una mezcla Junta aquí mejor Para que tú recojas la mezcla después Control mental Control mental Le están haciendo el otro Falla, falla por favor Bien El enemigo nos dispara En guardia el hijo puta Y tú ven aquí a ver Oh, lo doy en guardia Bien, bien, bien ¿Puedo disparar? 50% 70% Fica hasta cuándo hay daño Dale, matemos Bien, mi loco Bien Y tú, hombre 55% Tengo fe que lo destruyes Dale Puta, pero te faltó uno de daño Pues, hombre ¿Pero puede disparar de nuevo? Dale Como no te moviste Puede disparar de nuevo Bien Shang Loco Eres mi nuevo jefe En esto Voy a pillar esto En guardia Esta está sola acá Así que hay que moverla rápido Cuando se ponen en guardia Casi nunca le ayudan tan loco Fallaste Ah, no Contenido Ah, no Estoy contenido Tú necesitas moverte de aquí rápidamente Porque estás sólida Ponte aquí Estos Estos Se van a objetivos aislados Y mientras no estemos aislados Estamos bien Oh, este me está conteniendo ahí 50% Vale Bien, le vamos Cuando sale la animación Es porque le vamos a dar, ¿saben? Este vamos a ponerlo aquí Estoy en ello Que recargue su arma Dejad que recargue Este también aquí Que recargue su arma Y mientras no hayan soldados Es bueno recargar, ¿saben? Mientras no hayan enemigos No, tú Móvete aquí Y recarga Todos juntitos, ¿saben? Vamos a entrar a la zona Deberíamos hacer todo lo posible Por capturar una de esas criaturas Con el lanzaarcos Me parecen quedar muchos restos Cuando la atacamos directamente No puedo capturarla lamentablemente ahora El enemigo sigue vivo Me tienen flanqueado Estoy bien Esa parece ser la principal fuente de energía De la nave alienígena Apenas puedo imaginar La cantidad de energía Que generará Para propulsarla Yo tendría mucho cuidado Con los disparos Allá abajo Ese equipo Podría ser muy inestable 71% ¡Lol! ¡Démole! Ya, pero es que no tengo para capturar ahora Así que lo siento De acuerdo, comandante La otra ubicación de la mezcla Me decía que estaba por acá Tampoco me la voy a jugar mucho ¿Sabes? Estoy en ello Ah, no tengo que ponerme ahí Tengo que salir de la nave Flanqueemos la zona por acá atrás Muchachos, mejor Vengan para acá todos De allá me sale He oído algo Moverse Vamos a flanquear Vamos a dar una vuelta por atrás ¿Sabes? ¿Qué está haciendo ese ruido? Oh, aquí están estos dos Movo sigilo Estos pillan a los que están solos El tema es que ¿Cuántos tenemos? Murió mi... Mi loquita Parece que murió Parece que murió la de apoyo La que tenía el botiquín No van a pillar a nadie Son los putos No lo voy a estar en modo sigilo No lo voy a ir No lo voy a ir 10-4 Voy hacia el objetivo Vamos señor Este hombre no es nada No me quise meter por dentro porque saben que quise tratar de dañar menos la estructura alienígena Lo menos posible All ready there Órdenes confirmadas, en marcha 10-4 A esta creo que pueden pillar No se ven, es que no se ven Ahí la pillaron, ven Este le puede disparar Con un 61, espérate Voy a dispararle con este 70, démole No En serio El blanco sigue en pie Dispáralo otra vez Bien, ahí se Ahora Aquí corriendo, dale Y tú, que estás apenas No, tú no te puedes mover mucho Tú aquí haces el guardia nomás Tú aquí también haces el guardia Y tú aquí también haces el guardia No, él te ya disparó Es que va a venir el otro y la va a contener otra vez Saben, es lo que pienso Qué va a pasar Bueno, ahora te puedes mover, cierto Corre Corre, bicho Corre, bicho Tú recarga Y tú, muévete aquí Y pon la guardia Perdí la mezcla esta Pero bueno, no pasa nada Ahí, ahí apareció Puta, fallaste Bueno, pero no me ha pillado a nadie Así Al chino Al chino Al chino pilló, loco 70% Dale Objetivos de operación conseguidos Bien, bien, bien Perfecto Agente muerto Perdí uno, loco Perdí la que tenía el botiquín Que no sé si llevar el botiquín sea buena idea Ahora que lo pienso Casi nunca lo ocupo y Y si la matan, estoy done Mira el Mira tuve esta baja Este ha ascendido Los disparos estándar que me van a revisar No hacen que el turno termine Esta me gusta Es muy buena Disparar con tener enemigos también concede 10 de puntería en los ataques de los aliados A esos enemigos No, 10 de puntería en los ataques a esos enemigos También puede ser buena esta No, vamos a hacer esto Que es muy buena disparar dos veces Medallas Encina de combate urbano Medalla de defensor Nueva investigación disponible Fuente de energía OVNI Tres cadáveres recuperados Ordenadores de abordo ¿Ven que recuperé un montón de cosas? Eso está bien Pues está muy bien México y Canadá Está a pena Necesito el mercado gris No he investigado No he investigado No puedo vender nada de eso ¿Saben? Vamos a... A ver, a ver, a ver Vamos a ver el tema de las medallas Necesitamos nuevas tropas desesperadamente Si no empezamos a reclutar pronto nuevos soldados en el cuartel No ganaremos esta lucha Ah, ya Contratar, contratar Más 5 de puntería contra enemigos totalmente a cubierto Vamos a dársela al chinito Más 5 de puntería contra enemigos totalmente a cubiertos Vamos a dársela a la... Al Jack Como francotirador Y ya está Los botiquines y el vapor de construcción se curan dos veces más cuando se usan sobre un soldado Cuando se usan con el soldado Puta madre Vamos a dársela también a este Ah, me dice que le curan más, ¿saben? Vamos a dársela a... A los que podamos Mejor que estén a los que no estén, ¿cierto? Me interesaría más construir también esto Pero, pero me falta... Me falta dinero para todo, ¿saben? Vamos a esperar que pasen los días Arlado a Sudamérica Arma de rayo Investigación completada Nueva investigación, a ver Disponible para la fabricación Pistola láser Disponible para la fabricación Fusil láser La pistola láser se vale en nuestro último avance Para proporcionar una potente alma auxiliar Que no necesita recargarse en el campo de batalla Ok El fusil de asalto utiliza la última tecnología Que ofrece un aumento de sustancial de rendimiento Respecto al fusil convencional Oh, me interesa, me interesa Me interesa mucho, pero no tengo dinero Porque aquí es donde los construyo Aquí están donde el fusil láser, ¿saben? Y no son tan baratos No son tan caros Son baratos Pero es que no tengo dinero Voy a darle a control de situación Me informe el consejo en seis días Vale, vale, por favor En seis días Excavación completa Dos días, un día Informe el consejo Decodificada LOL, ¿por qué sale acá? Ah, creo que he perdido a Canadá Comandante Por desgracia Uno de nuestros miembros Ha decidido concluir su implicación En el proyecto XCOM Un trabajo excelente, comandante Este consejo se alegra de ver Que nuestro apoyo continuo al proyecto Ha valido la pena Esperamos que los éxitos actuales Sean solo el principio De un esfuerzo constante Por eliminar la amenaza extraterrestre Norteamérica, loco Norteamérica Solamente me queda Estados Unidos Que tengo aquí mi base En Sudamérica, Argentina y Brasil Están apenas En Europa, Reunión está apenas En Asia, Australia está apenas Y ufff Seguiremos en contacto, comandante He perdido aquí No, no, no Vamos a hacernos atrás Tenemos dinero Así que vamos a hacer algunas mejoras Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?